bueno chicos bienvenidos a vuestro segundo tutorial si habéis instalado correctamente el programa os mostrarán una pantalla como la que podéis ver ahora a continuación aquí tenemos una de las herramientas que utilizaremos para diferentes tipos de cosas que le haremos a la parte que vamos a generar que vamos a crear pero vamos a algo más importante por ahora vamos a darle clic a esta cuadrícula de aquí que es como como decir cuando ustedes en windows abrirse el folder y tenéis acceso a todos vuestros folders aquí vale eso prácticamente es lo mismo aquí tenemos todo tengo todos mis folders o todos mis carpetitas y voy a abrir esta que hice nueva hice tutoriales de youtube por ahora está vacía no he hecho nada vamos a crear una entonces le voy a dar nuevo carpeta y voy a poner tutorial 2 vale porque el tutorial 1 fue como más o menos o donde obtener la información para que podáis descargar el programa y vamos a abrir esa carpeta ahora aquí voy a en esta sección voy a darle a guardar porque quiero guardarlo esta es la pantallita que me sale para guardar y como podéis ver esto es la localización donde está mi donde se va a guardar mi archivo o mi parte o mi componente que quiero yo realizar le voy a llamar vamos a hacer un que le llamamos pongámosle parte 1 y le damos a guardar y como podéis aquí me sale parte 1 y se ha guardado en esa localización está cargando y aquí también os podéis ver que esto dice parte 1 versión 1 y aquí también parte 1 y si le damos click aquí nos ha dicho cuando lo hemos guardado y donde se ha guardado por quien lo ha guardado y qué versión es la que hemos guardado por ahora sólo es 1 vamos a cerrar aquí el panel que se va a esconder y podéis utilizar le clic otra vez al al panel que se llama data panel lo cerramos y lo abrimos de ahí vale ya tenemos nuestra pantalla ahora os vais a ir a vuestro nombre que podéis encontrar en la parte superior derecha de la pantalla y os vais a preferencias como podéis ver el programa está en inglés porque es hecho por una compañía en américa pero si os vais aquí podéis cambiar el idioma pero qué pasa que todavía no tienen el idioma en español entonces el idioma que tenéis que dejar es inglés yo hablo inglés y español o sea que voy a traducir algunas cosas al español para que podáis seguirme en el tutorial de acuerdo una vez que abrís esta pantalla aquí yo vengo del programa de Solidworks como os mencioné previamente entonces por eso he seleccionado que los settings sean similares al programa de Solidworks pero podéis utilizar los que ya vienen con el programa de Fusion o estos otros Tinkercad, Inventor o Alias si venís de ellos seleccionar ellos y tendréis los settings que habéis utilizado en esos programas el resto de cosas son como yo voy queriendo pero no son necesarias por ahora vale una vez que habéis hecho eso que es lo primordial vamos a entender un poco qué es lo que tenemos por ejemplo aquí en el browser que es esta sección aquí tendremos como podéis ver un ojo este ojo hace que la parte sea visible o sea invisible ¿cómo es eso? vamos a hacer esto primero le voy a crear un sketch o un canvas o un panel o un plano como queréis verlo ustedes donde nosotros podamos dibujar es como decir una hoja tenéis que tener una hoja para poder hacer los dibujos porque si no tenéis hoja no se puede hacer el dibujo ¿me entienden? entonces le vamos a dar clic aquí y nos sale esto que podéis ver aquí que son diferentes paneles y aquí estos van con esto entonces la Z es el azul la X es la roja y la verde es la Y es la orientación yo voy a hacer clic en la parte de top que es la parte superior y ya tenemos una hoja ¿vale? una vez que tenemos esa hoja el documento le damos clic al documento y le podemos cambiar sus ajustes aquí tenemos los milímetros si es que queremos milímetros o y nos sale aquí ¿qué unidades queremos utilizar? hinches metros pies centímetros milímetros yo siempre trabajo en milímetros por eso lo he dejado así ¿vale? entonces como os decía antes por ejemplo yo voy a dibujar algo simple como un rectángulo algo así y ahora si yo quiero lo puedo ocultar esa es mi parte 1 lo puedo ocultar o lo puedo otra vez si le doy al ojo y como podéis ver esto es un sketch entonces si le damos a los sketch si le damos a esta flecha de aquí va a abrirnos el panel que hay dentro de esta carpeta de sketches que es dentro de las hojas o folios que nosotros hemos escrito y esto es como decir folio one que es donde hemos hecho nuestro primer boceto si le damos también al ojo de aquí podéis ver que se esconde si yo le doy otra vez vuelve ¿vale? pasa que esto tiene un color verde esto va a cambiar muchos colores y este color verde quiere decir que todo esto es un componente no es un cuerpo es un componente el componente tiene muchos cuerpos dentro y esos cuerpos los vamos a ver en un momento ahora tenemos la parte en 2D si yo la quiero convertir en 3D le vamos a dar vamos a irnos a solid que es sólido le damos a extrude extrusión o aplastamos la letra E yo voy a aplastar la letra E y me sale este este menú en este menú voy a seleccionar el profile que es el contorno de mi cuadrado esto lo voy a dejar por ahora así esto también y esto también luego os voy a explicar los extras quiero aquí me sale como habéis visto me ha salido esta cajita una vez que yo he clicado en eso le voy a girar un poco manteniendo aplastado la ruedita del mouse y voy a coger esta flecha y la voy a estirar hacia arriba y como podéis ver este número cambia aquí que dice que es la distancia y aquí también entonces voy a voy a exponerle 10 milímetros y quiero que sea un cuerpo nuevo en este caso y le damos ok como podéis ver esto ya es una forma en 3D ya y como se puede dar cuenta en la parte izquierda tenemos otra carpeta que se llama cuerpos ¿por qué? porque nuestra parte 3D se ha convertido en un cuerpo en algo 3D entonces esto llama cuerpo y este cuerpo está dentro de lo que es de mi componente mi componente está activo y como podéis ver ahí por el círculo si es cuando tenéis más componentes por ejemplo yo voy a darle aquí voy a hacer clic en el botón derecho del mouse y voy a hacerle nuevo componente y voy a escribir algo por ejemplo le doy doble clic aquí hasta que me salga eso para cambiar el nombre y voy a poner parte digamos parte 2 ¿vale? entonces ahora como podéis ver el ojo y esto se ha vuelto un poco transparente quiere decir que este sigue siendo el cuerpo 1 pero yo estoy editando la parte 2 si quiero editar mi cuerpo 1 tengo que ir al componente 1 para poder editar y ahora cambiar el color ¿vale? pero esto lo vamos a cubrir luego o sea que lo voy a borrar por ahora para no confundiros lo siguiente el origen si queréis ver el origen le podéis dar al ojo también y podéis activar cualquiera o cualquier otro tenéis que tener activado este que es el principal para poder tener acceso a los siguientes si yo por ejemplo desactivo esto son individualmente pero si yo desactivo este se desactivan todos ¿vale? yo normalmente no lo tengo prendido a menos que lo necesite y podéis aquí cambiar las vistas podéis verlo desde la izquierda desde la parte frontal desde la parte de arriba desde la parte de la derecha o desde lo que le llaman home que es una vista isométrica bueno eso es lo básico ahora vamos a lo siguiente lo siguiente que quiero mostraros es como yo estoy moviendo este este cuadrado en 3D en la pantalla como podéis ver en este momento si miráis a mi mouse tiene un símbolo de dos flechas circulares estas flechas circulares las podéis obtener de aquí que se llama órbita como cuando un planeta como cuando un satélite está girando alrededor de la tierra se dice que el camino por donde sigue ese satélite es una órbita entonces eso es lo que tenemos aquí aquí le das clic y esta es la órbita está orbitando el producto ¿vale? y lo podemos girar si voy a izquierda o hacia la derecha gira como estamos viendo ahí si yo hago hacia arriba y hacia abajo hace lo mismo gira en el axis de hacia arriba y hacia abajo eso es lo sencillo ahora vamos a seleccionar en el panel de aquí abajo vamos a darle a la flechita y dice vamos a restringir la órbita y veis que el símbolo es diferente le damos clic ahí y ahora lo podemos ver igual pero lo vamos a restringir lo cual cambia I think cambia más cuando cuando tenemos dos componentes pero por ahora lo vamos a dar en free orbit para poderlo mover como que nosotros queramos ¿vale? hay veces que yo no quiero moverlo por ejemplo así porque es muy brusco y lo quiero mover de una forma más controlada entonces está esta mano que se llama pan donde es como como te explico es como si ustedes ponéis una taza en una mesa y lo deslizáis a la taza en la mesa y va a causar que se desliza así ¿vale? como veis ese movimiento es un poco más fácil y se desliza solo en la mesa no está girando en ningún plano solo se desliza eso también para hacerlo más rápido yo normalmente aplasto la tecla control y un clic y la y la bolita y la rueda del mouse las dos al mismo tiempo y tenemos esa opción si aplasto solo la rueda del mouse podemos girar como os decía antes ¿vale? si es que por ejemplo lo hacéis muy pequeñito al esticio desaparece como ahora sé que está ahí pero se me desaparece yo puedo hacerle así clico a este y le damos al fit o zoom window o fit y ahora me va a volver a aparecer si es que lo he perdido también podéis aplastar la letra o la tecla F6 vamos a probarle entonces en este sentido lo voy a desaparecer así y voy a aplastar F6 como podéis ver si quiero hacer zoom in to window podéis ver que hay la lupa con unas líneas en los alrededores esto quiere decir que yo puedo hacer zoom a una sección en particular hago un clic en el botón derecho y creo esta cajita y entonces vamos a poder apreciar por ejemplo solo la sección que nosotros le hemos hecho zoom ¿vale? como podéis ver ahí si yo lo hago así pero tenéis que seleccionarlo y nos lleva a esa punta cada vez que queréis seleccionar os va a llevar a donde queréis eso es muy muy genial ahora lo siguiente que voy a explicaros es aquí es esta sección donde podemos cambiar la parte trasera del programa o sea lo que vemos en blanco esto podemos ir a la parte de arriba y no esto perdón esto cambia la visualización del producto como podéis ver estos son todos los controles que podemos utilizar control 4 5 6 7 8 y 9 yo los voy a utilizar en el teclado control a ver espera que antes que me olvide control desde el 4 control 4 es ese control 5 es este donde podemos ver aquellas líneas que son escondidas en la parte trasera del cuadrado que no podríamos ver en otro instante ese es 5 control 6 nos dan las líneas negras control 7 nos da esto invisible pero podemos ver todas las líneas que hacen esta parte tenemos control 8 que es muy parecido al control 6 pero en este sentido está claro todo y podemos ver a través de la parte en cambio con control 5 es lo mismo pero tiene color vale control 7 es eso pero sin ver las otras líneas ocultas y control 8 era ese y control 9 es todo pero sin ver a través de la parte entonces yo siempre lo dejo en control ese o si no ese dependiendo lo que necesitéis hacer y la complejidad de la parte que ustedes están diseñando eso es eso ahora vamos a ver lo siguiente que tenemos aquí ok esto es en el environment que es la en el entorno que tenéis que es blanco en la parte de atrás vamos a cambiarlo mira vamos a ponerle este y se convierte oscuro tenemos grey que es gris tenemos este que a mi me gusta que es un poco más claro tenemos también un azul esto es a vuestra preferencia tenemos este color yo normalmente lo voy a dejar en blanco porque es el estándar lo que normalmente se utiliza los efectos también tienen diferentes efectos esto no necesito mostrarlos uno por uno esto podéis jugar con ellos y ver que pasa la visibilidad es que es lo que ustedes quieren ver en toda la pantalla o en el programa entonces aquí yo quiero ver todo esto lo que son los joints quiero ver los sketches quiero ver todo lo que yo estoy trabajando la cámara es la perspectiva que tú quieres tener en el objeto como podéis ver cambió de esa a esta depende de que perspectiva ustedes quieran la verdad yo lo dejo en el estándar no me molesta y ya está el resto no es esencial si es que queréis utilizar toda la pantalla de vuestro ordenador le podéis dar a este control shift y se os pone toda la pantalla completa vale esto creo que es lo más básico y ahora aquí os voy a mostrar lo siguiente que no hemos hecho todavía en la parte inferior en esta sección tenemos lo que es donde nosotros podemos ver es la línea de tiempo donde nosotros podemos ver qué está pasando con nuestro producto por ejemplo si yo le hago un agujero cualquiera a mi parte podéis ver que yo le he hecho un agujero y me dice cuándo fue y qué componente es el que lo tiene el agujero porque está verde y aquí arriba sabemos que mi componente el ordenador le ha dado el color verde eso es automáticamente vale sabemos que lo hemos extruido esta parte y yo puedo ver qué ha pasado de uno a uno primero dibujamos el este si lo activo podemos ver que le hicimos ese sketch luego extruimos la parte y luego le hicimos el agujero entonces esto me muestra también podéis utilizar esto de aquí y os muestra paso a paso cómo lo ha hecho cuando tenéis muchos más es mucho más genial luego os mostraré con otras partes más complejas que yo he diseñado o que estoy trabajando por ejemplo os voy a mostrar un producto en el cual estoy trabajando ahora mismo que es un poco más complejo es un slider para mi cámara y como podéis ver aquí tenemos todas las partes necesarias para que esto se mueva la cámara va a ir aquí y se va a mover de la A a la B y el motor que lo tengo aquí atrás vale un poco difícil lo que es un producto muy largo pero si yo le doy play mira lo que pasa te va a mostrar exactamente cómo fue mi producto creado que mates yo le hice luego mecánicamente y qué es lo que traje cuándo lo traje cómo lo traje y te muestra paso a paso cómo fue creada esa parte entonces es lo que tiene de genial de este producto que te puede mostrar paso a paso todo espero que esto os guste y luego os voy a mostrar unas cosas más complejas es que bueno voy a abortar este por ahora porque si no se va a tomar mucho tiempo y ya llevamos un tutorial muy largo entonces eso es lo básico que hemos hecho por ahora en el programa entonces ya sabemos cómo manipular el programa también podéis adherir comentarios que es esta cajita de aquí normalmente suele estar aquí abajo está aquí si le dais adherir un comentario podéis adherir un comentario a un punto al componente o al objeto específico o hace una foto de la de tu pantalla y tú le puedes adherir un comentario por ejemplo vamos a adherirlo a un punto yo voy a hacerle ves que yo le hago clic y se mueve un puntito rojo pues yo le voy a hacer clic ahí y le voy a decir este punto es tiene que tener un filet de dos milímetros por ejemplo y le doy post y aquí veis que me ha dicho entonces yo cuando luego voy a verlo puedo saber que ese punto necesita un filet de dos mira veis me sale toda la información que necesita no lo hace muy grande tampoco es un poco difícil de ver entonces yo le doy clic y me sale esta que es un snapshot y podéis ver que me ha señalado ese punto y yo sé que es lo que tengo que hacer en ese punto eso es para cuando tú estás compartiendo el producto con otra persona y necesitas que ellos entiendan que tú estás haciendo y si hay cuando sobre todo cuando estás trabajando con mecanismos que son muy complejos entonces si es así tú luego les puedes explicar bueno que tengo esto que esto funciona así que he tomado esa medición de este punto a este punto etcétera entonces esto yo lo utilizo también bastante cuando estoy trabajando con muchas personas es algo genial y lo podéis tener ahí todo el tiempo ¿vale? eso es lo básico por ahora en el siguiente tutorial os voy a mostrar qué más podemos hacer pero creo que esto es suficiente para el tutorial número 2 bueno chicos si no habéis visto mi tutorial el número 1 por favor iros a ellos para saber cómo está el programa y el siguiente tutorial será en cómo modificar la parte que ya hemos construido espero que os haya gustado y ya espero verlos en el siguiente vídeo gracias gracias